Vamos a cantar una canción con María René Muy bien canta el cosito, muy bien 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 Estoy seguro que la más brillante es la tristeza que sientes por mí Muy bien canta el cosito, muy bien Muy bien canta el cosito, muy bien Muy bien canta el cosito, muy bien Ven querida mía Nadie le diga el cosito, muy bien Nadie le diga el cosito, muy bien Que tú me prestaste un cosito, muy bien Que tú me prestaste un cosito, muy bien Y cuando me prestaste un cosito, muy bien Estoy seguro que la más brillante es la tristeza que sientes por mí Estoy seguro que la más brillante es una lágrima tuya por mí Muy bien canta el cosito, muy bien Muy bien canta el cosito, muy bien canta el cosito, muy bien canta el cosito, muy bien